La puerta es para que la gente pueda entrar y salir y encontrar pastos. Los pastos ciertamente no están en el redil, están fuera del redil. Si usted quiere disfrutar y comer de los pastos verdes, tiene que salir del redil. Una vez que salga del redil, ¡Aleluya! ¡Entra en los pastos! Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winneslee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radio lsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Nos acompaña en el estudio nuestro hermano José Ramón Asencio. Saludos, José Ramón. Gracias por invitarme. Hermano José, el mensaje de hoy, del capítulo 10, en cierto modo, es una continuación del mensaje anterior. ¿Nos podría dar un breve resumen del caso del ciego en el capítulo 9? Sí, el capítulo 10 es una continuación directa del capítulo 9, y esos dos capítulos juntos forman un solo caso, que es la necesidad de los ciegos en la religión. En el capítulo 9 había un hombre que nació ciego, y el Señor le dio la vista. Esto sucedió el día sábado, y sanar en el día sábado era prohibido. No por Dios, sino por los religiosos. Ellos buscaron al ciego para hacerle preguntas, o podríamos decir, para interrogarlo. Aún los padres del ciego rehusaron hablar, por temor a que los echaran de la sinagoga. Finalmente, como resultado de la conversación entre el ciego y los fariseos, los fariseos se indignaron y lo echaron fuera de la sinagoga. Lo expulsaron, lo que en aquellos días era un castigo muy serio. Inmediatamente después, el Señor Jesús encontró al ciego que había sido sanado, y le reveló que él era el Hijo de Dios, y el ciego le adoró. Luego, el capítulo termina con una palabra directa que el Señor habla a aquellos que estaban sufriendo, o que estaban en la esclavitud de la ceguera religiosa. Esto da el fondo para la presentación de Cristo como la puerta, el pastor, los pastos, y la vida en el capítulo 10. El capítulo 10 es una continuación directa del capítulo 9, y en cierto sentido el capítulo 10 es una interpretación del significado espiritual del capítulo 9. Muy bueno. Ahora, escuchemos el mensaje de hoy. Como pueden ver, el capítulo 10 es una continuación del capítulo 9. Por lo tanto, estos dos capítulos son una sola sección de la palabra santa. Pero, el capítulo 9 trata con un punto, y el capítulo 10 trata con otro punto. En estos dos capítulos, dos aspectos principales del Señor son revelados. El primero es que el Señor le dio la vista al ciego. Y el segundo es que el Señor pastorea a la gente que ha salido de la religión. El Señor, como el pastor, entró al redil, y allí vio a una ovejita ciega, y abrió los ojos de esta ovejita ciega. Y luego, el Señor empezó a salir del redil, y la ovejita le siguió. Bueno, en cierto sentido, esta ovejita fue expulsada del redil, pero en otro sentido, salió siguiendo al pastor. Por un lado, los fariseos la echaron fuera, pero por otro, el Señor Jesús la llevó afuera. ¿La llevó a dónde? No la sacó del infierno, sino la sacó fuera del redil. ¿Y qué cosa es el redil? En ese tiempo, era el judaísmo, la religión que guardaba la ley. El Señor Jesús vino no solamente como vida, sino también como pastor para sacarlo del redil. Esto tiene mucho significado. Miren, muchos de nosotros estuvimos en el redil de la religión. Yo fui uno de ellos. En cierto sentido, yo nací en el redil. Y la ley, acuérdense que fue usada por Dios para cuidar a sus ovejas. Pero las ovejas insensatas trataron de guardar la ley. Nunca podemos guardar la ley. Si ustedes guardan la ley, se morirán. Por lo tanto, ahora pueden ver que la ley es un redil. Muy bien, ahora llegamos al capítulo 10. Y este capítulo es muy interesante. Y sin embargo, ha sido muy mal interpretado. La mayoría de los cristianos, y me temo que aún esta noche, algunos de ustedes aquí tienen el entendimiento que la puerta en el capítulo 10 es la puerta para ir al cielo. ¿Verdad? Pero la puerta aquí no es para que ustedes vayan al cielo. Porque la puerta no es solamente para entrar, sino también para salir. En el versículo 9, las palabras entrará y saldrá. Y es mucho mejor que ustedes subrayen la palabra, saldrá en su Biblia. Cristo es la puerta, no solamente para que usted entre, sino que también para que usted salga. Si esta puerta es para que la gente entre al cielo, se pone esto muy peligroso, ¿no es cierto? No me gustaría entrar al cielo y salirme. No, 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 no. Esta no es la puerta para que la gente entre al cielo. Cristo era la puerta en el Antiguo Testamento para Moisés, Aarón, Josué, David y muchos profetas para que ellos pudiesen entrar al redil de la ley. Y se quedaran allí, guardados, para esperar la venida de Cristo. Por lo tanto, podemos ver que Cristo era la puerta para que ellos entraran. Así que, para entender más de esto, debemos leer el capítulo 3 de Gálatas. Hermano Ramón, yo creo que deberíamos ver Gálatas 3. ¿Qué tal si usted lo busca en la Biblia? Porque este no es el entendimiento usual de este pasaje en Juan 10, donde el Señor se presenta como la puerta para entrar y salir. Verdaderamente no se refiere al cielo, ¿verdad? Simplemente, este concepto no encaja y aplicarlo directamente diciendo que la puerta es el cielo es cometer un error serio. Necesitamos usar Gálatas 3.23 como una llave interpretativa para entender la puerta y el redil en Juan 10. Gálatas 3.23 nos dice, Pero antes que viniese la fe, estábamos bajo la custodia de la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. El punto esencial es que Dios usó la ley para preservar y guardar a su pueblo escogido, guardándolo hasta que Cristo viniera como el dador de vida. Por lo tanto, la puerta en Juan 10 no es la puerta para entrar y salir del cielo, sino para entrar y salir de la ley o de la religión de la ley, que era como un lugar de detención. Esto significa que los creyentes del Antiguo Testamento, quien eran la gente de promesa como los hijos de Abraham, entraron en la custodia de la ley mediante Cristo como la puerta. Por lo tanto, Él era la puerta para que ellos entraran a la ley. Ahora, en Juan 10, el Hijo de Dios, como el buen pastor, ha venido para hacer la puerta, no a la ley, sino la puerta para salir de la ley. La puerta no para entrar a la religión, sino la puerta para salir de la religión. Para los santos del Antiguo Testamento, Él era la puerta para entrar a la custodia de la ley. Y esta custodia, de acuerdo a Gálatas 3, preservó al pueblo de Dios con miras a la venida de Cristo, quien era su justificación y su fe salvadora. Pero el énfasis en Juan 10 es que Cristo está aquí como la puerta para salir del redil, para salir de la religión de la ley, y para entrar a los pastos donde el rebaño puede reunirse bajo Cristo como nuestro único pastor. En resumen, Cristo aquí es la puerta, no para que alguien entre o salga del cielo, sino para que los santos del Antiguo Testamento entren a la ley, y después la puerta para que todo el pueblo de Dios salga de la ley y entre a Cristo. Bueno, regresemos al mensaje una vez más. Entonces, Cristo vino. Y después de que Jesús vino, Dios ya no tenía la intención de guardar a sus escogidos en el redil de la ley. Ahora, Cristo ya no es la puerta para que sus elegidos entren al redil, sino que Él es la puerta para que salgan del redil. Pedro era uno de ellos, Juan era otro, Jacobo era otro, el Ciego era otro, y después Pablo el Apóstol, quien era Saulo de Tarso, era otro. Y ellos salieron del redil. ¿O qué había al lado de este redil? ¡Los pastos verdes! Así que aquí tienen que Cristo es tres cosas, la puerta, el pastor, y los pastos. En el invierno, en la noche, las ovejas necesitaban el redil para su protección. Pero ahora es de día. Ahora el tiempo es de primavera. Ahora es el tiempo para que todas sus ovejas entren a los pastos, a los pastos verdes, y sean alimentados con estos pastos verdes. Ellos no necesitan quedarse en el redil. Necesitan salir y entrar a los pastos. ¿Qué les parece? Miren a Juan, a Jacobo, y a muchos más. Toda esta gente ahora se alimenta de Cristo como el pasto. En cierto sentido, cuando nosotros estábamos en la religión vieja, estábamos guardados en el redil, pero estábamos muriéndonos de hambre. ¿No hay puerta? ¿Esto quiere decir que no hay libertad? ¿No hay pastos? ¿Esto significa que no hay alimentación? Pero un día, ¡oh! ¡Encontramos a Cristo! ¡El Cristo vivo! Y primeramente, Él fue nuestro pastor, que dijo, ven, sígueme. Y dije, Señor, sí, yo te sigo, pero ¿cómo puedo salirme de aquí? Pero tú no necesitas salirte, ellos te expulsarán. Solamente tú, sígueme a mí. Les digo que este sígueme a mí va a provocar que el redil los eche afuera. Usted no necesita salirse. Ellos te van a sacar a patadas. La religión nunca puede estar junto con Cristo. Y Jesús nunca puede quedarse en la religión. Estas son dos cosas absolutamente diferentes. Sus naturalezas son diferentes. No hay manera de reconciliarlas. Yo traté, y tal vez usted también. Tratamos una y otra vez. Les digo, no hay forma de reconciliarlas. No hay manera. Si usted conoce el Evangelio de Juan, usted va a ver que no hay manera de reconciliarlos. La religión está allá. Jesús está aquí. Jesús es vida. Y la religión es otra cosa. Por lo tanto, alabémosle. Todos nosotros, todos estamos fuera de la religión. Y todos estamos aquí en los pastos verdes. Lean de nuevo el versículo 9. La puerta es para que la gente pueda entrar y salir y encontrar pastos. Los pastos ciertamente no están en el redil. Están fuera del redil. Si usted quiere disfrutar y comer de los pastos verdes, tiene que salir del redil. Pero una vez que usted salga, una vez que salga del redil, ¡Aleluya! Entra en los pastos. ¡Oh! Esto es muy, pero muy bueno. Hermano Ramón, déjeme hacer una pregunta con respecto a la experiencia de este punto. Salir del redil de la religión que guarda la ley por medio de Cristo como la puerta. ¿Es un evento que ocurre solamente una vez cuando fuimos salvos? ¿O en nuestra experiencia podemos salirnos de los pastos y volver al redil? Nosotros no estamos en el redil. Estamos en Cristo, quien es nuestro pasto. Sin embargo, por otro lado, en nuestra experiencia, nosotros podemos ponernos bajo la ley otra vez. Este es el punto principal en el libro de Gálatas. Los creyentes en las iglesias de Galacia que habían venido a Cristo mediante la predicación del Evangelio por Pablo fueron introducidos en Cristo. Después, unos maestros judaizantes fueron a ellos y les enseñaron que tenían que guardar la ley y que tenían que ser circuncidados y que tenían que seguir estas ordenanzas. Y ellos fueron influenciados. Y cuando Pablo se enteró de esto, escribió la epístola y les habló fuertemente con franqueza, apasionadamente, para tratar con este asunto. Ustedes fueron justificados por la fe y ahora regresan a ser perfeccionados por las obras de la carne, bajo la ley. Si leemos Gálatas en esta luz, vemos que Pablo estaba luchando para traer a los Gálatas al disfrute de Cristo y a la participación en Cristo. Nosotros no somos mejores que ellos, ¿verdad? Sin embargo, si en vez de que estemos comiendo y bebiendo al Señor y disfrutando de su gracia, como lo vimos revelado en los capítulos 6 y 7, nos ponemos bajo la ley. Entonces, en práctica y experiencia, estamos en el redil. Tenemos que recordar que hemos sido transferidos por Dios a Cristo y que Cristo es nuestro pasto. Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestro todo. Nuestro pastor y Él es el Cristo neumático. Él es el Espíritu vivificante en nuestro espíritu y somos un espíritu con Él. Por lo tanto, necesitamos salir del redil que está en nuestra alma religiosa a los pastos, quien es Cristo como el Espíritu vivificante quien está en nuestro espíritu regenerado. Yo comprendo que mi respuesta suena un poco misteriosa para algunos. Pero por experiencia, podemos testificar que aunque después que venimos a Cristo nos encontramos bajo la ley y en el redil, entonces debemos recordarnos que Cristo es nuestro pastor. Cristo es nuestro pasto. Necesitamos permitirle que nos pastoree una vez más y nos saque del redil para que regresemos y seamos introducidos en Él como nuestro pasto verde. ¡Delicioso! ¡Disfrutable! ¡Nutritivo! ¡Oh, yo le amo! ¡Les tengo que decir que Él es mi pasto! Yo nunca tuve esta clase de disfrute en ningún redil religioso, pero lo tengo ahora con el rebaño en los pastos verdes. ¡Amén! Regresemos entonces con nuestro hermano Lee. Ahora venimos al pastoreo de la vida. Todos hemos visto que Cristo, como el hombre, tiene la vida humana y Cristo, quien es el Dios verdadero, tiene la vida divina. Así que la persona de Cristo es tanto de hombre como de Dios. O sea que Él tiene dos vidas diferentes. La vida humana y la vida divina. Aquí tenemos que leer el texto griego, porque si leemos solamente la versión en español, no es suficiente. En las versiones en español del Nuevo Testamento, si leen el versículo 10 tienen la palabra vida. Yo he venido para que tengan vida. Luego, en el versículo 17 dice, yo pongo mi vida. En español es la misma palabra, es vida. Pero en el griego, estas dos palabras para vida son distintas. En el versículo 10 está la palabra zoe. Y zoe es una palabra en griego que se usa en el Nuevo Testamento para definir la vida divina, la vida eterna. Y la vida en el versículo 17 que dice que yo pongo mi vida para volverla a tomar, esta vida en griego es suje, la misma palabra que significa alma. También significa la vida del alma. Esto es, se refiere a la vida humana. Así que vemos que en estos dos versículos indican que el Señor Jesús tiene dos clases de vidas, la vida humana y la vida divina. Su vida divina nunca podría haber sido inmolada. Lo que fue inmolado en la crucifixión de Cristo fue su vida humana. Como hombre, para ser nuestro Salvador, Él puso su vida humana a fin de redimirnos para que pudiéramos después de ser redimidos recibir su vida zoé, que es la vida eterna. Así que pueden ver que aquí hay tres cosas. El pastor es para el rebaño, la vida divina del pastor es para el rebaño y la vida humana del pastor también es para el rebaño. ¿Por qué? Porque el rebaño está compuesta de personas caídas y estas personas caídas necesitan la redención. Y este pastor quien era hombre tenía la vida humana y Él sacrificó su vida humana a fin de obtener la redención de su rebaño. El rebaño después de ser redimido recibió su vida divina y ahora por medio de vivir esta vida divina las ovejas pueden reunirse como un rebaño. Ahora el rebaño está unido como una sola entidad. pero no por la vida humana sino por la vida divina. En la vida humana estamos condenados estamos divididos pero en la vida divina somos aceptados en el amado y somos unidos. Aquí en la vida divina somos todos una sola entidad. Esto significa que somos un solo rebaño con una sola vida bajo un solo pastor. El rebaño es producido guardado alimentado y formado por la vida divina. Qué bueno es que los hermanos moren juntos en armonía. Morar habitar en unidad simplemente es habitar en la vida divina. Ahora somos verdaderamente uno alabado sea el Señor. Nos amamos los unos a los otros. Realmente nos queremos los unos a los otros pero no en nuestra vida humana nuestra vida suque sino en la vida divina en la vida Zoe. Él sacrificó su vida suque para redimirnos a todos nosotros para que así pudiésemos recibirlo a Él como nuestra vida Zoe. Ahora estamos en la vida Zoe bajo un pastor para ser un solo rebaño. Esto no es una organización sino congregarse como un rebaño. Reunirnos como un rebaño ¿en qué? En vida. No en doctrina sino en vida. ¡Aleluya! Esto es maravilloso hermano José es verdaderamente maravilloso que el reunirnos como rebaño sea el resultado del fluir de la vida divina. Pero volvamos al principio de esta sección donde Witness Lee introduce estas dos palabras griegas Zoe y suque que en español son una sola palabra vida. ¿Podría desarrollarnos un poco más al respecto? Una gran verdad está contenida en este texto. En estas dos palabras traducidas vida nuestro buen pastor dio su vida humana por nosotros para que la vida divina que está en él pudiera ser impartida en nosotros. Y es en esta vida divina y mediante esta vida divina que somos constituidos para ser el rebaño. El rebaño único con Cristo como el pastor único. y agregaría un comentario adicional. Es vital que todo creyente especialmente todo aquel que verdaderamente busca a Cristo reciba vida de la palabra de Dios por el hecho de que hemos recibido la vida de Dios mediante la regeneración. Pablo entendió esto y nos dice en Romanos 8 10 es el espíritu el espíritu humano es vida es soy a causa de la justicia. Esta es una verdad muy importante y es una de las razones por la cual este tipo de estudio se llama estudio vida. Este estudio de la Biblia es un estudio de soy es un estudio para traernos a la experiencia de la vida eterna de Dios impartida en Cristo y transmitida a nosotros por el Espíritu y mediante la palabra de Dios. Amén. Bueno hermano José ha sido un placer tenerlo con nosotros. De nada ha sido un gran gusto estar con ustedes. Living Street Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Árbol de la Vida Cuando Dios creó al hombre lo puso al frente de dos árboles el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida. Adán escogió lo que no debía y por este pecado perdió el acceso al árbol de la vida. Todavía hoy los cristianos aquellos que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida muy frecuentemente procuran una mejor conducta en vez de recibir a Cristo experimentarle y disfrutarle como el suministro de vida. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre. No se olviden este libro se titula El árbol de la vida escrito por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo a quien se entregó incondicionalmente para predicar el evangelio el resto de su vida. En 1962 el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos ministró en reuniones semanales conferencias entrenamientos dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos sino el cuerpo de Cristo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness League la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos himnos varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor visiten nuestra página de internet libroslsm.com Una vez más libroslsm.com O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149 Además si desean pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida arroba lsm.org Una vez más estudiovida arroba lsm.org hee hee hee